Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era, tumbala 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 tumbala.... Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Supero el hipoteco de lo tuyo, que tú la estés pasando malo esos problemas tuyos. Tú pensabas que lo mío era tuyo, y tú se aliento de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba, y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas, si tú estás malgada ponte un tema de wilbalga. Y dime, que es lo que tú quieres, si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, a búscate a otro, dejo a decir lo que te conviene. Esa lo que era, tumba la 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 tumba la, ¡Túmbala, túmbala, 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 túmbala! No te killes porque tengo dos mujeres en cama Una que me quiere otra que me ama Por más que tú digas que me llaman digas por fama Los cuartos no se acaban yo soy apellido lama Túmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Túmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Túmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Túmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Dime qué es lo que tú quieres. Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, a búscate a otro. Te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era. Túmbala, 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 túmbala. Esa lo que era. Túmbala, 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 túmbala. Se viró la tota ahora. La corona la tengo yo. Es que habla conmigo, es que hablar conmigo. Chimbala de este lao B1 produciendo El productor de oro Baby N.C. L.L. La para record Chary la jefa La que controla chimbala de este lao